¿Cuál es el recorrido de tu trabajo social? Cuando vos recibís tantas cosas de la gente misma y aprendés tanto a través de tu carrera deportiva, de la vida y la pasión que le pones no solo a los autos de carrera sino al vivir, empezás a devolver cosas de todo lo que has aprendido. Entonces cuando ves, por ejemplo, en un país como Argentina y otros tantos de Sudamérica, donde la educación referida más a la parte del ecosistema vial está complicada, porque para un gobierno hacer una inversión en educación vial no le resulta en votos. Esa es la realidad, porque una educación vial corta son 20, 30 años. Entonces ese gobernante piensa en hacer otra cosa que le reporte 4, 2, 5 años. Esa es la razón por la cual nosotros siempre nos abocamos a este tema porque tenemos la posibilidad de hacerlo, porque tenemos el conocimiento que hemos aprendido y es la forma, como te dije, de devolverle a la gente lo que la gente tanto nos dio. Entonces, bueno, traemos lo que hemos aprendido afuera, en Europa, lo que hemos aprendido durante tantos años acá y lo aplicamos haciendo charlas, hablando en los programas de televisión, aconsejándole a la gente que el ecosistema del auto y la seguridad no lo hago yo, no lo haces vos, lo hacemos entre todos, que eso es lo más importante y para eso hay que echar la arena. Si nosotros mantenemos las velocidades que nos dicen que están marcadas, casi seguro no nos va a pasar nada. Con un poco de atención y, por supuesto, cinturón, nada de celulares y todo lo que conocemos. Uno va por la calle y parece que todos fuéramos pilotos de Fórmula 1. ¿Manejamos muy mal los argentinos como nos dan las estadísticas? No, no. Conductores somos fantásticos, somos todos corredores de autos. Tienen una habilidad el colectivero, ya de genética me parece que es. Entonces, como somos buenos jugadores de fútbol, como somos buenos tenistas, también somos muy buenos corredores de autos y el argentino es un tuerca fanático. Maneja, conduce perfecto. El problema es que no respetamos las leyes, no tenemos educación. O la conocemos y, bueno, no pasa nada. No, ese es el mayor problema que tenemos. La inversión más grande de un país, de acuerdo a lo que yo he aprendido, es la inversión más importante se debe hacer en educación. A partir de ahí, mejoramos todo. Mejoramos lo que es el trabajo, mejoramos lo que es el tema de drogas, todo. La seguridad, por ahí pasa. Nos contabas fuera de cámara que incluso hoy vas a un banco y las señoras se acuerdan todavía de tus carreras, de los 70, de los 80. ¿Por qué pensás que aprendiste tanto en la gente y te convertiste en esa figura popular del automovilismo? Bueno, es un poco genético, heredé de mi madre, una brasilera que cuando nací ya en la panza escuchaba las canciones que ella cantaba, la alegría de vivir. Y, bueno, mi padre también, mi familia en general. Bueno, pero mi madre me marcó mucho lo que es mi carácter y de reinventarse, de hacer, de estar en movimiento, de vivir con la misma pasión que viví siempre. Y eso quizás hace que yo esté en varios medios. Soy un porteño nacido en Mataderos, en un barrio, no me paro, pero hagan de cuenta que me paro, que es la República de Mataderos. También un barrio fantástico de aquí de Buenos Aires. Y, bueno, un grupo de amigos, haber trabajado en equipo, seguir trabajando en equipo. Todo ese tipo de cosas hacen que, bueno, que esto siga en carrera. Venís, Cocho, de Mataderos, de la República de Mataderos, de padre tuerca, abuelo tuerca. ¿Cómo fueron aquellos inicios? Humildes, seguramente, en una profesión que no es nada barata. Mi padre corría. Cuando se decidieron cazar, mi madre dijo, no canto más y vos no corres más. Esa fue la historia por la cual mi madre nos siguió cantando, que era fantástico cantando y bailando. Y mi padre era un muy buen corredor. Bueno, a mí me quedó toda esa genética, esas genes, por el cual mi abuelo también me enseñó a andar. En el campo, en los cerrillos, en una estancia en la ciudad de Monte. Y desde muy chiquito aprendí los autos de carrera y, bueno, el olor de la carrera de autos. Y las cercanías del autódromo. Todo ese tipo de cosas te van condicionando. ¿Qué me ayudó? Porque todos los corredores eran del interior. Porteños, 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 sigue la historia, cuenta que fue Charlie Menditegui, los Galvez y después yo. Porque no había pilotos porteños, por una causa. Porque aquí no más, a 50, 100, 200, 300 kilómetros de Buenos Aires, cada pueblo tenía un corredor, dos corredores de autos. Y el pueblo aportaba para que en el parabrisas dijera arrecifes, pergamino, lobos, lo que sea. En Porteños no había esa posibilidad. Pero sí me la dio el barrio de Mataderos, que era en tuerca. Era un pueblo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y ellos aportaron, apoyaron para que yo corra. Y, bueno, enseguida, a los 18 años ya era piloto oficial de la marca Peugeot. Después pasé a otras marcas, corrí en todas las marcas, corrí en todas las categorías. Gané un montón de campeonatos, corrí en todo el mundo. Hasta Le Mans con una Ferrari. Y, bueno, la verdad que la pasión no solo era mía, sino de todo ese grupo de amigos, que todavía seguimos siendo amigos. En la actualidad, después de tantos años, ¿no? De esta tradición tan fuerte ligada al automovilismo. ¿Vos crees que seguimos siendo un país tuerca? Sí, hay una tradición. Para que tengas una idea, el automovilismo argentino en lo que es deportivo, técnico y todo lo que involucra al automovilismo deportivo argentino, es uno de los tres, cuatro más importantes del mundo por todo el gran desarrollo que tiene. Y las categorías, como el turismo de carretera, por ejemplo, es una categoría que viene de tradición. Es como el mate y el asado. Esa es la realidad. Igual. Entonces, la tradición de los Galves, la tradición de los Fangio, o Frenlán González y todos, Carcavalini y tantos otros, han hecho que los hijos y los nietos sigan la misma pasión. Por eso es que van 30, 40, 50 mil personas hoy a cualquier lugar del país a ver una carrera de turismo carretera. Cuando yo vengo de Europa de correr en los años 79, invento una categoría con tres más, que es el TC 2000. Dije, vamos a hacer una categoría como el turismo carretera, pero a Yornada, a nosotros que éramos los jóvenes de ese momento de Peugeot 504, Fiat 125. Entonces hicimos una categoría, TC 2000. Yo hice el primer auto de TC 2000, que era un Peugeot, que es un Peugeot que está en el Museo de Balcarce, de Juan Manuel Fangio, y lo presenté en la cancha de River con todos los jugadores, la Bruna, que era el director técnico, y todos los jugadores que yo tenía, hacía actividades en River, lo presentamos en la cancha de River, el primer auto, y así nació la categoría de TC 2000. Mirá los años que pasaron, hoy es una super categoría. O sea que hacíamos cosas por la pasión y por lo que nos gustaba, muchas veces sin pensar hasta dónde podíamos llegar. Una cosa que me llama mucho la atención es que antes uno decía el loco, el flaco, y se acordaba de Traverso, de Bessone, y ahora la gente no los tiene muy en cuenta, no los tiene tanto en la mente. ¿Por qué se perdieron esos nombres en la mente popular de los argentinos? Vos decías el loco y todos decían Dipalma. Si el flaco, el flaco que nos matábamos. Traverso de Tito, Yoyo, como bien marcado, como lo decís, y Cochoera, también eran todos nombres propios, esa es la verdad. Pero también pasa en el fútbol. Yo te digo, antes vos conocías quién era Mostaza Merlo, quién era JJ, quién era Pasarela, y Pernía, y demás. Hoy en día no conocés a los chicos, ni de River ni de Boca, no les conocés la cara. Yo los hago a caminar por la calle, si no es un fanático del fútbol, no los conocen. Sí conocen al presidente del club o al director técnico. O sea, y a los periodistas. Son más famosos los periodistas que los protagonistas. Ese rol cambió. Cambió por, no sé, porque cambió la magia, porque hay mucha oferta. Si bien hoy están todas las redes que son fantásticas para comunicarse y para estar presente segundo a segundo, y estar bien informado, pero esa opción grande que le da hoy a la gente, fútbol, básquet, tenis, automovilismo, todo lo que te imagines de todo el mundo, hace que tengas más opciones y pierdas el objetivo de algo en particular. Antes, los domingos, a las 11 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, era automovilismo. De las 2 de la tarde a las 7, 8, era fútbol. Nada más. Una de las grandes preguntas que tiene el público generalmente es qué pasa por la mente de un corredor profesional, qué pasó por la tuya en particular, y qué pasaba cuando ibas a 300 kilómetros por hora. O sea, uno está preparado para hacer ese trabajo, vos estás concentrado netamente, es una máquina tuya que va pensando dónde voy a poner la rueda, dónde voy a sacar el auto, dónde tengo que frenar, vuelta tras vuelta, horas, una, dos, hasta tres horas, cuando corrías tres, tres horas y cuarto, que era lo máximo que corrías, unas carreras de larga duración, hasta que subí otro piloto, por ejemplo. Pero era, es así, vos estás preparado para esto. Yo siempre digo, juego al golf, por ejemplo, yo soy piloto de helicópteros, vuelo de helicópteros, el helicóptero me da la misma sensación, yo vuelo con la misma tensión, con todo lo que hacía en el auto de carrera, en el cual sigo aplicando mi adrenalina, en el cual soy un adicto a la adrenalina, esa es la realidad. Pero, por ejemplo, juego al golf y cuando alguno me pregunta, le digo, no, es mucho más fácil a 300 kilómetros por hora que jugar al golf.